Una fuerte movilización de las distintas corporaciones de seguridad del Estado y de la Guardia Nacional se generó en el municipio de Francisco I. Madero, debido a que se registró un enfrentamiento entre militantes de Morena y del PRI al exterior de la casilla que se ubica en la colonia El Fresno, por la detección por parte de la Policía Municipal de una persona que trascendió, es el hermano del presidente del revolucionario institucional, Saúl González Amador. De acuerdo a versión de algunos testigos, fue alrededor de las 13 horas que el ahora detenido al exterior de la casilla 134, la cual se coloca en la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, fue interceptado por los agentes municipales debido a que presuntamente incurrían la repartición de dinero para coaccionar el voto, por lo que lo aseguraron, pero afirmaron que al lugar llegó el alcalde con licencia, Jonathan Ábalos Rodríguez, acompañado por un buen grupo de personas, entre ellos algunos trabajadores municipales, pero luego de que lo aseguraron, Ábalos pretendía inspeccionar el vehículo que quedó con las puertas abiertas en medio de la calle. En los videos que rápidamente se hicieron virales, se observa una gran presencia de personas de ambos partidos quienes gritaban consignas a favor y en contra, así como de elementos del Grupo de Reacción y de la Policía Civil Coahuila, de la Fiscalía del Estado, así como de la Guardia Nacional. Le dijo uno de los oficiales de la Guardia Nacional a Jonathan Ábalos, pero este le respondió, es parte de lo que se observa en la grabación. El enfrentamiento solo generó reclamos con palabras altisonantes para evidenciar, por un lado, la molestia de la clara intromisión del alcalde con licencia y por el otro, la vieja práctica de compra de votos. Sin embargo, salvo algunos empujones, la situación no pasó a mayores, ya que fue controlada alrededor de 20 minutos después.